Bien, vamos a ver lo que ha sucedido en Buenos Aires porque allí por las fuertes tormentas se han presentado cuantiosos daños materiales, lo que ha permitido, lo que han tenido que tomar como medidas, cancelar y suspender los vuelos para una medida de protección y de emergencia. La capital argentina, Buenos Aires y la provincia homónima amanecieron este miércoles con alerta por fuertes tormentas y vientos que han causado daños materiales y la cancelación de vuelos en los principales aeropuertos. El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, elevó a naranja la alerta por tormenta, que implica lluvias intensas con caída de 50 a 90 milímetros de agua, con ráfagas de más de 90 kilómetros por hora y caída de granizo, y alerta amarilla por vientos de 30 a 70 kilómetros por hora, con ráfagas de más de 100 kilómetros por hora. El operador del Aeropuerto Internacional, ministro Pistarini, situado en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, y el Aeroparque Jorge Newberry, de la capital argentina, informó de que debido a las condiciones meteorológicas, los vuelos pueden verse afectados con demoras o cancelaciones. También se coteja que hubo vuelos desviados en la web de Aeropuertos Argentina 2000. De hecho, el SMN informó de que hasta las 9, es decir, a las 12 GMT, habían caído 103 milímetros de lluvia en Ezeiza. Además, más de 76 mil usuarios se encontraban sin servicio eléctrico esta mañana en el área metropolitana de Buenos Aires, según el ente regulador de la electricidad.